One shot damn fiquet, el Jada Polemic, yeah man, 2007, yeah man, yeah man, yeah man, hey Suena el one shot by el Jada Polemic, ritmo old school de Campolo Epidemic No competencia en territorio venezolano, todo el mundo cool Suena el one shot by el Jada Polemic, que to' old school dance son academic No competencia en territorio venezolano, todo el mundo cool América del Sur, Central y el Caribe, en un 2x3 el one shot se lo describe Oigan bien, presten atención al resumen, en el tercer mundo mucha carne consumen Somos los países no desarrollados, entonces no podemos quedarnos mal pegados Disparándole al paisano, respeto al movimiento venezolano Latinoamericano en general, a todo el Caribe, América Central y el Pacífico One shot style, mención honorífico, junto al polémico, evitando un final trágico Movimiento estratégico, dance on style, feeling crónico, feeling crónico, feeling crónico Un ratón, que tu culto es para Babilón, por competición, agarras de microfón, con flow de matón, poco corazón Tú te crees que senda canción, hablando de gong, en toda ocasión, tu fucking misión, de quién es mejor Es una mala acción, mata talento, tú te crees violento porque ofendes con tu cuento Anda contento, hablando muy lento, esperando el momento, para sacar burla de lo que hace el reto O si no, critica mala, diciendo que al rapiador tú le vas a dar bala Con una meta, pa' defender la música, mi alma es la letra, que te penetra y no deja frío, el arte se respeta Jason no calla, ni ensaya, pero da la talla, hijo, sin ir a batalla Mi única guerra es contra el tiempo que no falla, no para ni falla, no falla Jason no calla, ni ensaya, pero da la talla, hijo, sin ir a batalla Mi única guerra es contra el tiempo que no falla, no para ni falla, no falla Suena el hueso para el J-Line, la polémica, ritmo old school de campo la epidemia No competencia en territorio venezolano, todo el mundo cool Suena el hueso para el J-Line, la polémica, que todo el school tan solo, académica No competencia en territorio venezolano, todo el mundo cool Cuando entré en escena mi voz suena sin pausa, para todo aquel rebelde sin causa De querer competición con ideología falsa, ya callao, con ideología falsa Cuando entré en escena mi voz suena sin pausa, para todo aquel rebelde sin causa De querer competición con ideología falsa, ya callao, punto badey Perdón el mic One, one, no competencia One, one, no competencia One, one One, one One, one No suena sin pausa Suena el well shot con el jay da polemic Que to all school dan sol academic